Están saliendo en mí, ¿ok? Así que van a hacer sus orejitas, sus cadenas, para que, pues, las niñas, las veamos, las haciens. Fíjense lo que van a hacer. Se van a decir. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza. El médico le manda una gorrita gruesa. ¿Dónde vas ahí? Para que, si lo quieren ustedes. Yo no quiero escuchar. Bueno, ustedes van a hacer una canción. ¿Qué? ¿Ya me fue la cuna? ¿Dónde está la cuna? A ver, la canción de la cuna. ¿Dónde está la cuna? ¿Dónde está la cuna? A ver, le canten una canción de cuna. ¿Y qué da la mejor? Primera cuna. Primera cuna y la buena. A ver, no a mí, ven, dame. Pero le tienen que contar a la panza, ¿eh? Con todo su corazón. A cada cuna, si la pusiera. ¿Qué hay? Mi cuerpita.